hola mis amigos bienvenido a mi canal esta es adarrot tv y hoy vamos a cocinar arroz frito pero primero quiero preguntarle por favor si no se ha suscrito al canal por favor suscríbase activa la campanita para que recibas mis vídeos nuevos y de esa manera estará ayudando a los niños huérfanos de fine or life foundation y también estará ayudando otros niños huérfano alrededor del mundo el dinero coletado en este canal si es algún dinero coletado vas a ser usado para caridad para ayudar a los niños huérfanos por favor no deje de suscribirte porque de esa manera estará haciendo una buena obra los vídeos son gratis y las suscripciones gratis estaré haciendo alguna que otra rifa y la rifa también son gratis solamente tiene que suscribirte al canal hacer comentario para saber que tal suscrito y para así ponerte en la rifa por favor comparte este vídeo y los otros vídeos para que así pueda ayudar a los niños huérfanos muchas gracias vamos a comenzar con la receta del arroz frito y lo que estaremos usando en esta receta de arroz frito además del arroz que ya está cocinándose vamos a estar usando carne de vaca vamos a usar zanahoria cebolla fresca ajo fresco también vamos a usar huevo vamos a usar aceite de jonjolí vamos a usar aceite de oliva y también vamos a usar cilantro fresco usted puede usar lo que te quieran su arroz frito también voy a usar sazón tropical es muy bueno le da muy buen sabor a la comida ah 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 vamos a la estoy sazonando con este sazón tropical vamos a vamos a usar un poco de cebolla también de oliva vamos a cocinar la zanahoria vamos a usar un poco de con sazón completo en los huevos la zanahoria está lista vamos a poner la parte para cocinar los huevos vamos a usar un poco de aceite de oliva para cocinar los huevos vamos a usar un poco de aceite de oliva para cocinar los huevos en este momento vamos a poner el arroz como podrán ver mi gente no estoy usando salsa de soya porque tiene mucha química y el que tiene que poner la cebolla y el arroz va a saber delicioso y el arroz va a saber delicioso y el arroz va a saber delicioso estoy poniendo la cebolla puede poner cualquier cosa que te guste en el arroz a mí me gusta poner cilantro por eso le puse el cilantro si te gustó el video por favor haz un comentario compártelo con tus amigos y familia suscríbete y dale me gusta muchas gracias por mirar este video bye bye verdaderamente delicioso es tan rico es rico es delicioso espero que te guste muchas gracias bye bye sí 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 sí